¡Adiós! ¡Adiós! Todo se acabó y es tu partida Te vas siguiendo al sol Mi amor Quiero retardar tu desperdida ¿Por qué muero sin ti, mi amor? No puede ser, es mi destino Seguir sirviendo al viejo sol Tengo otro rumbo, otro camino Que no puedo desandar Y que debo continuar Por eso adiós, adiós Ya sale el sol 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 Adiós, adiós 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 Adiós, adiós